Estamos con Cecilia Di Virgilio, psiquiatra infantil juvenil, para hablar de cuáles son los síntomas y cómo se llega a diagnosticar a un chico que tiene trastornos de atención. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hablábamos recién un poquito fuera de cámara, que no es solamente por una dispersión o porque no anda bien en el colegio en algunas materias, que ya tiene un trastorno, sino que hay otros síntomas. Claro, bien. Muy buena pregunta. En realidad, un poco podríamos situar a que llamamos déficit de atención. El déficit de atención en sí puede llegar a ser un trastorno, o sea, no todos. Me refiero a que a veces hay niños con dispersión, con atención dispersa, u otras cuestiones que no configuran un cuadro realmente de trastorno por déficit de atención. Pero sí, de acuerdo al nivel y cuando ya tiene, digamos, afecta el funcionamiento, el rendimiento, uno puede llegar al diagnóstico de lo que es trastorno por déficit de atención, que en siglas es TDA o ADD, en castellano y en inglés. En general, el trastorno por déficit de atención tiene que ver eso con una atención breve que causa efectos en el rendimiento del niño, en general, por supuesto, en la parte cognitiva y de aprendizaje, donde el niño no logra prestar atención de un modo que pueda seguir con el aprendizaje o seguir copiando. Es muy común que los niños con déficit de atención empiecen a escribir el día, la primer parte de los títulos y después uno vea que el cuaderno queda en blanco porque no pudieron sostener la atención para poder seguir. Bueno, lo mismo que si pueden tener una parte y después no continuar, depende, digamos, la severidad de los síntomas. Una cosa importante para tener en cuenta es que no siempre está solo el déficit de atención. Muchas veces configura un cuadro, un trastorno más complejo en el sentido que se acompaña con afectación de otras áreas como es la actividad y la impulsividad. O sea, en general puede haber asociados, hiperactividad y o impulsividad. Entonces, ahí el trastorno por déficit de atención es combinado al que se le agrega, aparte de la cuestión atencional, el tema de la hiperactividad motora y también la impulsividad. Cuando es así, de tipo combinado, el diagnóstico, cuando configura un trastorno, una problemática de estas características, ya lleva el nombre o las siglas de TDAH o ADHD, donde lo que, como se llama, es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, de tipo combinado. Entonces, ahí, en general, cuando hay hiperactividad y impulsividad, es más fácil detectarlo porque, bueno, es mucho más visible, podemos decir. Claro, están mostrando otros síntomas. Exactamente, que se expresa más en la conducta, no tanto en el cuaderno, en el aprendizaje en sí, en el rendimiento escolar y en los aspectos cognitivos, sino ya más en lo conductual, donde está el chico hiperquinético, con una sobreactividad, ¿no? Cecilia, ¿y siempre suele estar combinado este cuadro? Hay de las dos características, o sea, existen, digamos, ya te digo, perfiles solo atencionales o perfil mixto con hiperactividad e impulsividad, que la impulsividad tiene que ver también, es otra cuestión que se suma, que tiene que ver con no tener ese freno inhibitorio de la conducta, que es distinto a la hiperactividad en sí misma. La impulsividad son chicos o personas que no pueden frenar, entonces, también puede ser motora, que no pueden o pegan o insultan o algo y después se arrepienten porque no lograron frenar. No hay una intención de agresión, sino algo impulsivo, ¿no? Donde el acto está antes de poder pensar y frenar ese acto, ¿no? Hay falla inhibitoria de esa conducta impulsiva. Y una cosita que quería decir también es que en realidad el déficit de atención puro, digamos, puro en el sentido de bien el perfil atencional, es más frecuente en las niñas que en los varones. ¿A qué se debe? No, una cuestión así como las presentaciones, digamos, varían, digamos, de distintos trastornos, bueno, una presentación es lo que se ve más en niñas y en niños, bueno, está descripto de que se ve más en niñas, que los chicos son más bien hiperactivos, impulsivos y el déficit de atención al puede estar asociado. Sí. Y, bueno, y también pasa más desapercibido en niñas. Creo que tiene que ver también con esto de que, viste, que las niñas a veces son más como, como así, como más dispersas. O más creativas, más imaginativas. Exactamente, exactamente. Y tampoco cualquier niña o niño, digamos, con cierta dispersión o creatividad, estas cuestiones sí o sí configura un déficit de atención. ¿Y cuáles son los tratamientos en los chicos con este déficit de atención? Bueno, primero hay que hacer un diagnóstico, que siempre hago hincapié en eso, porque muchas veces un niño podría estar distraído, podemos decir en el término que uno lo usa, todo desatento, por otras cuestiones también, ¿no? Puede ser que esté pasando una situación familiar, algún fallecimiento, alguna separación, alguna cuestión que a él le afecte. O a veces hay síntomas, digamos, de niños o niñas que están como con trastornos del ánimo, depresivos y están como dispersos. Pero entonces, siempre digo, hay que diferenciar bien. No todo es déficit de atención en el sentido del TDAH, ¿no? Si no, puede ser primero por otros motivos, o sea, un buen diagnóstico nos va a ayudar a saber dónde estamos parados y qué le está pasando a ese niño o niña en particular. Y ese el diagnóstico se hace primero con el niño y después con los padres también, para que acompañen, para que ayuden en realidad a encontrar el diagnóstico propio. En general, en general, hacen la consulta con el especialista. En este caso, somos médicos que hacemos la parte de psiquiatría y psicología infanto-juvenil, que no hay que asustar, porque muchas veces nos llegan a la consulta y tranquilizamos. Decimos, no, esto no es un trastorno en sí. Acá vienen todos los mitos de que el susto de que a ver si consultan a un especialista, si los van a medicar o no. No, en realidad la consulta es por parte de los padres en general, porque el niño a veces no se da cuenta, ¿no? Porque es, o sea, uno no se da cuenta el niño en general o el adolescente tampoco. Y bueno, los padres consultan, ahí se hace un interrogatorio a padres, entrevistas con el niño de evaluación y se recogen información, por ejemplo, del colegio, de otras actividades que esté realizando. Todo lo que tiene que ver con el contexto del niño. Exactamente. Y después, claro, una vez que se hace el diagnóstico, hay que ver qué conducta terapéutica es la más correcta en ese caso, ¿no? Por supuesto, orientación a los padres, orientación al niño. Hay casos que necesita algún tratamiento en particular. Y hay que ver bien, ¿no? Si es un tratamiento cognitivo-conductual del área de la psicología o un tratamiento psicopedagógico donde en realidad hay que apuntalar, digamos, el aprendizaje de ese niño o esa niña y trabajar todo lo que es atención y funciones de ese tipo, ya te digo, a nivel psicológico o psicopedagógico. Y en algún caso, capaz que no en todos, por supuesto, esto que quede bien claro, en algunos casos necesitan tratamiento médico, pero ya te digo, no es en la mayoría de los casos. Y una cosa importante es que, por lo menos en mi experiencia, que eso quiero brindarlo, es que a veces empiezan a hacer consultas como al azar, ¿no? Por ejemplo, van a alguna psicóloga, que tal vez esa psicóloga no tenga una formación en déficit de atención, entonces empiezan a trabajar otras cuestiones donde en realidad no se trabaja en sí, el problema en sí. Sí, por eso, bueno, la orientación a padres, la derivación exacta del especialista que necesita ser atendido es fundamental, para evitar la pérdida de tiempo, ¿no? Sí, para comenzar con el tratamiento que sea lo más rápido posible, ¿no? Porque como vos dijiste, no todo es déficit de atención, digamos, como dijiste al inicio, o sea, se confunde a veces con otras cuestiones, entonces, para hacerlo fácil, si el niño le está atravesando por cuestiones psicológicas, emocionales, o cuestiones que, digamos, la atención tiene que ver con algo de la vida, alguna vivencia, algún acontecimiento, etc., obviamente eso va a necesitar seguramente un tratamiento psicológico, pero con cierta atención que esté dirigida a esas cuestiones emocionales. Sí, en los últimos años, ¿ha habido un incremento de chicos con déficit de atención? Mira, no hay estadística de eso, pero uno podría ponerse a pensar que sí, primero en el sentido de que, bueno, como todas las problemáticas están más al alcance de las personas, la información, ¿no?, y el acceso a la información está más al acceso de las personas, entonces puede decir, uy, este niño o esta niña no tendrá un déficit atencional, me refiero porque, bueno, por el tema de la difusión de las problemáticas de salud, de la infancia, de la adolescencia, que tiene que ver con los medios, ¿no?, con las redes. Claro, que se meten en internet con un síntoma para averiguar, ¿no? Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, sabemos que siempre también las configuraciones sociales a las que estamos expuestos, el entorno va cambiando. Entonces, uno podría ver, bueno, que tenga que ver con eso, ¿no? A ver, a veces el foco de la atención tiene que ver con el foco puesto en otro lado, no en sí en un déficit de atención, sino el foco puesto, ejemplo, en un exceso de la utilización de pantallas, de videojuegos, ¿entendés?, donde en realidad lo único que les interesa tiene que ver con eso. Entonces, ahí muchas mamás o papás dicen, ¿no?, pero, no, ¿cómo puede ser que no tenga atención en la escuela si puede estar horas jugando a un videojuego? Bueno, porque ahí es otro. Pero no es lo mismo. Claro. Es otra la atención la que se pone en juego, tiene que ver con la motivación, con otras cuestiones, con el interés propio de otras cosas que le brindan, obviamente, al niño, digamos, más placer, podemos decir, que algo que le cueste más en la escuela. No debería ser así, pero, bueno, por eso digo, muchas de estas cuestiones que tienen que ver con el entorno, ¿no?, y con los distractores, muchas veces en las aulas hay distractores, a ver, un exceso de información en algunos niños les afecta, entonces, bueno, ahí hay también, es importante porque te lo comente, hay a veces pautas que dentro de la escuela uno puede ayudar con un niño que tenga cierto déficit de atención. Por ejemplo, sentarse adelante de todo, porque va a tener menos distractores del entorno, estar cerca de la maestra, porque, bueno, si bien la maestra, el docente, no puede brindar la clase para todos, tener a un alumno cerquita, uno puede apuntalar de un modo u otro. Sí, desde otro lugar, claro. O seguir. Entonces, bueno, un poco, como siempre, dar un poco el abanico, digamos, el trastorno por déficit de atención existe, tiene diagnóstico, tiene tratamiento. Lo mejor, como siempre decimos, es poder realizar la conducta, sea para descartar o para, digamos, confirmar el síntoma y después ver, en segunda etapa, a qué corresponde ese síntoma, si a una distracción, desatención por otras cuestiones, o configura a un trastorno por déficit de atención, TDA, con o sin hiperactividad, TDAH, y bueno, y en base a eso, cuál es la mejor conducta terapéutica que se puede tomar en ese niño en particular. Ceci, muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.